Irina Baeva quiere nacionalizarse como mexicana y las redes sociales estallan. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien. Esto es El Muro de la Fana. Y yo soy Clau Bigman. La noticia de hoy es con Irina Baeva. Ya sabemos que los mexicanos somos y tendemos a que agarran coraje con mujeres que le bajan a otras mujeres el marido, ¿ok? Y entonces tenemos este triángulo amoroso de Irina Baeva, de Gabriel Soto y de Geraldine. Entonces lo que sucede aquí es lo siguiente, que pues dicen que empezaron a actuar Gabriel Soto, Irina Baeva. Y entonces Geraldine lo que dice es que asegura por medio de su cuenta de Instagram, subió historias y dijo, ¿Sabes qué? Irina Baeva estuvo tirándome indirectas de que estaba saliendo con mi marido cuando estaba conmigo y estaba burlándose de mí en mi cara y eso y el otro y subió pruebas y entonces dijo todo lo que sufrió y que no es justo, que bla, 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 bla. Y entonces todo México se incendia contra Irina Baeva. Ya sé que luego comentan, todo México a mí me vale, ya lo sé, amigos. Es una manera de decir las cosas, es generalizar. Sí, 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 ya sé que obviamente no todos hay gente que no sabe ni quién es Irina Baeva, así que tranquilos. Pero resulta que Gabriel Soto e Irina Baeva aseguran que jamás le fue infiel con ella a Geraldine, que estuvieron juntos hasta que se separaron, que nunca fue como ella dijo, que las cosas y bueno. Gabriel Soto atacó a Geraldine, entonces la gente se enojó con Gabriel Soto, con Irina, etc. Entonces ahora Irina Baeva da una entrevista a hoy y dice que quiere nacionalizarse como mexicana, cosa que los mexicanos no quieren. Y entonces redes sociales estallan contra ella, ¿no? Ahí le dicen que pues sugieren que la actriz no debe ser ni merece ser nacionalizada como mexicana, ¿no? Ella dijo que pues después de tanto tiempo de estar aquí en territorio mexicano, después de ciertos años ya puede merecer estar en este país y ser nacionalizada como mexicana. ¿Por qué quiere? ¿Por qué le encanta México más que su propio país? ¿Qué porque el clima? ¿Qué porque la gente es cálida? ¿Qué porque somos muy, ya saben, los mexicanos somos bien fregones, ¿sí o no? Y que por la comida sobre todo, que le encantan los tacos al pastor, que el pozole, que bla, 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 bla. Entonces ella pensó que esa entrevista iba a ser como, nada más estoy diciendo esto. No, mis amigos, tuvo relevancia, a redes sociales estallaron, la insultaron y no es la primera vez que sucede esto por todas las polémicas y todo el pasado oscuro que tiene. Entonces, pues sabemos que, imagínense, el coraje que le tienen a Carla Panini hasta la fecha. Bueno, el de Irina va a llevar más o menos a por ese rumbo, pero no fue tan fuerte porque no fueron dos mejores amigas. Y era el de Irina y Irina cero que ver, pero si hubieran sido mejores amigas, Irina no se la acaba. O sea, yo no sé cómo, pero se la, pero la regresan a su país. Carla Panini, pues porque es mexicana, pero a Irina no se lo hubieran perdonado para nada. Ella actualmente ha tenido trabajo, entonces, pues ella se va a quedar allí en México con Gabriel Soto. Está disfrutando su cuarentena con Gabriel Soto, ellos se sienten muy enamorados. No se saben si se van a casar, no tienen problemas si tienen un hijo, si surge de la nada por ahí. Ya lo dijimos, no hay bronca, entonces, ¿tú qué opinas? Da igual que Irina Baeva se nacionaliza mexicana o no, ¿no? Yo siento que no afecta a nadie, ¿ok? Ya se nacionalizó mexicana, no va a afectar mi familia, ni mis valores, ni nada. Un título más, eso opino yo. Pero déjame tu opinión, pónmela en comentarios y dale like al video si te gustó la noticia. No olvides suscribirte al canal, aquí está el botón, aquí te lo pongo. Es gratis, dale click, suscribir, campanita y serás de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!